Gracias por continuar con nosotros, familia de primera hora. Les cuento de que hemos llegado a nuestro segmento de salud bucal y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, de las carías. ¿Qué son las carías? Los tipos de materiales con las que se hacen y en qué ocasiones es sugerido ponerse carías. Yo estoy segura que usted ha visto en más de algún famoso, algunas carías que usted se preguntó, ¿y qué es eso? ¿Por qué ese famoso tiene los dientes tan bonitos, tan blancos, tan así, tan allá? Vamos a conocer muchísimas más informaciones. A continuación tenemos a nuestro adorado y queridísimo doctor, ya que hace Gerardo Zuniga y también nos está acompañando, Yamu, en esta entrevista. Buenos días, doctor. Buenos días, Carla. Buenos días, Yamu. Aquí de vuelta en miércoles de salud bucal, tocando un tema meramente estético, meramente estético, de lujo. Yo la conocí así como carías estéticas. Sí, un tema que verdaderamente... Hoy en día hay diferen... Bueno, están dos materiales súper importantes que son la porcelana y la resina, pero ¿cuándo usar uno? ¿Cuándo usar el otro? ¿Qué tipo de pacientes? Porque no todos los pacientes, como bien dijo Carla, son aptos para este tipo de tratamiento. Cuéntenos un poquito acerca de... Ok, ¿qué son las carías? ¿Lo podemos ver? Tal vez tenemos alguna referencia en pantalla para que la familia vaya entendiendo más o menos de qué estamos hablando. ¿Y para qué se utilizan las carías? Ok, las carías es un tratamiento protésico, aclaremos eso, un tratamiento protésico que consiste en realizar un laminado, un tipo de lente de contacto en la superficie anterior del diente, en la parte con la que sonreímos, en la parte con la que nosotros mostramos al público, a nuestra familia, a nuestros clientes, a nuestros trabajadores, etc. Está hecho únicamente de la parte del frente, tiene diferentes grosores, puede ser de 0.5 hasta 1 milímetro, dependiendo, ¿verdad? Hoy en día existen carías que son hasta de 0.5 milímetros que prácticamente son imperceptibles y lo que estamos buscando es la naturalidad. Usualmente son pacientes que han tenido destrucción, ¿verdad? En la parte del frente o que tienen muchas manchas o hipoplasia del esmalte o simplemente llamo estética. Que vos digas, yo quiero verme mejor, me quiero sentir mejor, quiero tener una sonrisa de Hollywood y me quiero poner unas carías. Hablando del desgaste dental, porque es algo que siempre va de la mano con un tratamiento de carías, ¿usted considera que sea sano? Mira, fíjate que es una controversia porque tiene que ver mucho la edad del paciente. Es decir, nosotros hemos tenido en la clínica muchachas jóvenes de 15, 16 años que quieren colocarse carías y nosotros les decimos, no, mira. O sea, y verdaderamente a veces no con una caría, sino tal vez con un blanqueamiento porque tienen buena anatomía dental es suficiente. Ahora, hoy en día son micro desgastes. Recordemos que la odontología ha ido avanzando bastante. Ya no solamente utilizamos lo que el ojo, ¿verdad? Estamos utilizando lupas de alta intensidad que nos permite calibrar o desgastar muchísimo menos. En otros países, todavía no sé si Nicaragua algún colega lo tiene, que son el uso de microscopios para desgaste dental, pero es mínimamente invasivo el desgaste que se hace. Entonces, sí, no tendría ningún problema, no tendría ningún inconveniente en que el paciente, si tiene la edad adecuada y la patología o la enfermedad lo requiere, se puede hacer porque a veces nos ha tocado que el paciente tiene muchas manchas, tiene algún desgaste, ya sea por cepillado o por bruxismo y dicen quiero caría. Pero lo vemos y dicen, no, esto ya no es para caría, esto ya está más avanzado, esto ya es un problema mayor, entonces es mejor utilizar una corona de cerámica o una corona de porcelana. Y cuando vemos, por ejemplo, discúlpame, ¿por qué no te voy a hablar? Pero algunos casos en los que sí, y algunos doctores o autólogos, si van, como que desgastan más de lo que deberían. Fíjate que es variable, yo creo que tiene que ver mucho con el laboratorio dental que vos trabajes, pues hoy en día los laboratorios ya no son manuales, hay laboratorios dentales manuales, pero hay laboratorios que son todos computarizados, pues nosotros trabajamos con dos laboratorios en mi consultorio, en Clínica de San Luis, que tienen computarizado todo, o sea, el laminado, el lente de contacto en la pieza dental, te lo imprimen, ya ni siquiera va tallado a mano, o lo hacen meramente en la computadora. Entonces, a veces, nos ha pasado que el mecánico te dice, mira, fíjate que te faltó 0.10 milímetros, entonces vos te quedas como, ah, la chocho, ¿verdad? O sea, es difícil venir y medir cuántos son 0.5 milímetros, o cuánto es 0.30 milímetros, entonces eso tiene que ver mucho ya la comunicación que tenga, el dentista como tal, que puede ser un especialista, puede ser un odontólogo general, con el laboratorio, y si tu laboratorio está capacitado para hacer este tipo de trabajo. Que eso es algo muy importante, los pacientes creen que todo es el doctor, el doctor, no, también nosotros trabajamos de la mano con los colegas mecánicos de tal, que juegan un papel muy importante en lo que es la estética, pues como tal. Bueno, mis preguntas son las siguientes con respecto a las carías dentales, el valor, primero, ¿cuánto cuesta una caría dental? Por eso quise traer dos tipos de materiales, una de resina, que es mucho más económico, y una de porcelana. Fíjate que, mira, las carías de resina en el mercado pueden andar oscilando, obviamente depende de la clínica, entre unos 100 a 200 dólares la unidad. Un promedio, ¿verdad? No te digo un número exacto. Y existe también lo que son las porcelanas, que es la cerámica que es mucho más cara. Ya estamos hablando de un tratamiento más carito, más cariñoso, que puede oscilar entre 400 y 500 dólares, casi el doble, digamos, casi el doble. Y estas carías dentales tienen un periodo de uso, son temporales, ¿cuánto tiempo puedo andar una caría como mínimo o como máximo? Fíjate que aquí viene lo del material que estamos hablando. Normalmente nosotros, carías de resina, no es que exista una restricción con las edades, pero las carías de resina sí tratamos de hacerlo en pacientes más jóvenes, que eventualmente van a necesitar un cambio. ¿Por qué? Porque la resina, por muy trabajada que sea, por muy estética que sea, tiene una vida útil y la vida útil puede ser entre 5 o 7 años, bien cuidado. Cuando te digo bien cuidado es que tu cepillado dental, tu limpieza, ir a tu dentista cada 6 meses o cada 4 meses, pero eventualmente hay un cambio de tonalidad. ¿Es una muy buena solución? Sí, excelente. La porcelana es diferente y por eso es su costo muchísimo más elevado, porque te puede durar 15 años. Fácil, 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 unos 15, mínimo 10 años el color no cambia, la estética, el color, la mimetización con tus dientes naturales es muchísimo más. Pero ojo, aquí viene el gran pero, pues los pacientes dicen 15 años, sí, vale la pena gastar 400 dólares por algo que me va a durar 15 años, pues si sacamos la proporción por día es menos de un dólar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? La gente cree que porque es porcelana no hay que cepillarse los dientes, la gente cree que porque es porcelana no se daña, no, 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 no se fractura, entonces acá viene lo importante de lo que es la higiene. Correcto, la porcelana no se va a dañar, pero tu encía, sí, pero tu enfermedad periodontal, tu hueso se puede dañar si vos no te cepillas los dientes. Entonces, en mi caso, fíjate que yo usé ortodoncia, yo me quería poner carías porque lógicamente quería verme con una sonrisa salvaje y empecé a analizarme, hacerme un autoexamen, qué tan cuidadoso soy yo con las comidas. entonces yo dije no, soy una persona desaplicada y que como rápido porque el día a día va constante, entonces yo dije no, me voy a hacer un desgaste aunque sea muy mínimo para que se me esté fracturando o yo las esté fracturando, entonces no, en mi caso, yo me conozco y no soy un paciente. Esa era mi siguiente pregunta, doctor, que qué tipo de comida y bebidas son las que tengo que evitar usar durante ando o carías dentales. Fíjate que no es que tengas que suspender algún tipo de comida, ¿por qué? Lo que sí tienes que evitar es morder directamente con la parte del frente de los dientes. Recordemos que los alimentos, pues la alimentación va en la parte de las molares, las muelas, pero nosotros tenemos la mala costumbre de repente de que agarramos una galleta e inmediatamente crack de frente o una tajada crack la manzana, la manzana también. Entonces, en estos casos sí le pedimos al paciente que tiene que hacer unos nuevos hábitos, reeducarse con la alimentación. Entonces, mejor o partimos la manzana o mordemos lateral, ya que esa es la parte complicada, ¿verdad? Yo, por ejemplo, con la ortodoncia voy a sufrir porque yo no podía comer bien ronco. Las precauciones son similares a como andar este... Lo branque. Lo branque, sí, son muy, muy similares. Pero aquí viene la parte que todos queremos pues la estética. Definitivamente hoy en día la estética está ocupando un papel preponderante y no hay que olvidar la función. No es lo mismo que un paciente sonría con manchas, con fracturas o micro fracturas o ausencia de alguna pieza dental a que sea únicamente por estética, ¿verdad? En lo personal a mí me pasa todavía siendo dentista yo todavía siempre estoy pendiente de que puedo hacer una mejora por mí, ¿verdad? Por sentirme bien yo. Pero es difícil esto de las carillas es un tema difícil porque el paciente tiene que estar muy claro a lo que se está metiendo. Yo he tenido pacientes jóvenes que... Estamos hablando de jóvenes de 21 años que ya les hablo de gaste y ya como que perece, perece, perece. Si viéndolo bien no estoy tan mal, ¿verdad? Pero es importante que lo definamos pues como doctor y como paciente que tengamos una plática muy honesta porque la otra cosa es es billete, todo es billete y no es barato pues estos tratamientos estéticos nada de lo que es estético es barato. ¿Vental? Todo lo que es estético. No, y no todo. En todo lo estético general. Yo fui el dermatólogo y definitivamente salí con una cuenta de todo lo que tenía que comprar y dije yo madre santa pues la estética cuesta verdad, verdad, verdad. La estética, la biesa cuesta. La parte de la sonrisa también es algo que lamentablemente no es barato pero genera un cambio o una autoestima mejora pues la calidad del paciente y en algunos casos no necesitas tener un problema más que querer verte mejor que eso yo no lo veo mal pero si definamos bien qué tipo de cariamos o sea si de resina o de porcelana si estás buscando algo más largo plazo porcelana si económicamente tal vez en este momento puedes costear una de resina perfectamente se puede hacer Como recomendación usted ¿cuál diría? Yo en lo personal me iría por las porcelanas yo ¿por qué? porque ahí estamos valorando lo que es la vida útil o sea estamos hablando que más de 10 años un trabajo protésico por muy mínimo que sea y la inversión es cierto que es un poco más alta pero a largo plazo vemos mejora personalidad es como que te puedan escoger te van a dar un carro pero ¿qué quieres? ¿un Yaris o un o qué sé yo una Fortuner? o donde se va a preferir ahí está la diferencia me lo van a dar no lo van a comprar no exactamente ¿cuál es? pero fíjate que o sea los dos son muy buenos pero recordemos esto hay un gran pero con la de resina eventualmente las vamos a cambiar y en un menor tiempo entonces esa parte hay pacientes que dicen hey espérate de aquí a 5 años de aquí 7 años entonces es un poco más más tequioso tedioso para el paciente entonces ellos deciden siempre por la porcelana algunos otros que es mi caso pues yo quería resina porque decía ok tengo 37 años unos 10 años que hice resina después voy a la porcelana y voy escalando pues y voy escalando pero sí es algo bonito es algo que te cambia pues incluso tengo pacientes que hemos hecho carías y después se miran al espejo y dicen y les da pena reírse porque dicen no soy yo ese no soy yo pero bueno vamos haciendo ahí el cambio verdad bueno muchísimas gracias doctor hablen un poquito acerca de la clínica también por ejemplo si hay alguna de nuestras televidentes o televidentes varones de que le gustaría hacerse algún tipo de tratamiento estético o cualquier otro en general regálenos los datos ok entonces estamos en clínica de San Luis Managua en residencial Lomas del Valle casa número 1 contigo al mini super en Ginotepe estamos ubicados en de la empresa médica Cermesa 15 varas al norte estamos en las redes sociales como clínica San Luis en Facebook y en Instagram como clínica San Luis Nick en este mes de mayo se vienen buenas promociones sobre todo en carías por eso tocamos el tema tenemos un 15% de descuento por unidad verdad este de trabajo de carías ya sea de porcelana o ya sea de resina igualmente tenemos van a haber promociones de limpieza dentales y vamos a hacer una dinámica queremos hacer una dinámica para el día de las madres para poder este que los hijos verdad agazazen a las queridas madres en este mes de mayo perfecto bueno muchísimas gracias doctor ya saben espero que hayan apuntado recuerden que los números de teléfono aparecieron en pantalla sino que mis amigos de de control estudio me ayuden y los vuelvan a poner para que tengan tiempo de apuntarlos vamos a decirlo vamos a decirlo el 78740792 y como me dijeron ahí el personal el 88822027 línea caliente ahí dicen pero de línea caliente porque ahí están las mejores promociones ahí creo yo bueno muchísimas gracias doctor para acompañarnos siempre un placer para nosotros tenerlo acá en su casa en primera hora mientras tanto nosotros vamos a trasladar al otro lado con los muchachos y y y y y y y y ¡Gracias!